Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes One, two, three, go No me mientas, niña, soy sincero, sabes lo que quiero One, two, three, go Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes, solo te quiero Oye, niña, tú serás mía Sabes bien que solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo, solo quiero un beso One, two, three, go No me mientas, niña, soy sincero, sabes lo que quiero One, two, three, go Si cierras los ojos, verás lo que siento They call me hell They call me Stacey They call me her They call me Jane That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name They call me quiet girl But I'm a liar Married your lips are always the same They call me a liar That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name Now, so alone all the time And I lock myself away Listen to me, I know Though I'm dressed up out and all with everything considered They forget my name Hey, hey, hey They call me hell They call me Stacey They call me her They call me Jane That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name They call me quiet girl But I'm a liar Married your lips are always the same That's not my name That's not my name That's not my name That's not my name Estamos acá en el backstage de uno de los eventos más grosos Los que sucedieron en este año en Cañada de Gómez El Fashion Air 2008 Las mejores casas de la ciudad en este evento Con la presencia, dicen, del más lindo Además está Rodrigo Guirado Díaz Ahí viene, mirá, va a pasar atrás mío Ahí está, es este Es su camarín Lo viste, Rodrigo, en exclusiva por desfachatado ¿Qué tiene Rodrigo que no tenga yo, por ejemplo? No, nada Estás divino Nosotros te queremos a vos porque a vos te podemos tener a él Va a tener, por lo menos verte No sé si tener Pará que mi señora mira el programa a veces No, qué tipo, qué va a pensar Él no es modelo Pero cómo lo ven en pasarela ¿Tiene pasta como para modelar? Sí, da, qué sé yo Con esa cara puede hacer cualquier cosa La caminata es floja Floja la caminata Floja la caminata, pero la cara ya está Vamos desde Desfachatado Les vamos a hacer un curso Le vamos a tratar de enseñar a Rodrigo Guirado Díaz Cómo tiene que caminar Bueno, pero ustedes van a caminar como mujer No van a poder caminar como... Claro ¿Qué le faltaría, por ejemplo, en la caminata? Y un poquito más así de cadera De cinturita Más actitudes Más actitudes Más actitudes Eso hay que... Pero... ¿Para qué? Para qué Tiene mucha actitud ¿Para qué? Ya está con las gráficas Ya está ¿De dónde son ustedes? Rosaria De Rosaria Rosaria, ¿las dos están en qué agencia? Nativa Models En Nativa Models Estuvieron acá en Desfachatados Artistas exclusivas de este fashion air Muchas gracias chicas por la buena onda Nos vemos ¡Gracias!